Esto, entonces voy a estar acá, solamente me metí, porque si quieren les puedo responder preguntas, también puedo comer chocolate de manera obsesiva aquí con ustedes. Mi amor, ¿alguien está violando la cuarentena? Están unos carros ahí. Por cierto, ¿puedes comentar que los precios en el Exito y en el Caru ya están pasaditos, que se están portando bien mal? Creo que todo el mundo te está oyendo igual. Ah, bueno, pues, reiteralo. Que Nela les manda decir que, mi amor, pero ellos no tienen control sobre los precios de las cosas. No, pero estamos denunciándolo, o sea... Que estamos denunciando públicamente a esa gente de Caru ya y el Exito, que dejen de cobrar... 10 mil pesos un brócoli y 30 mil pesos una pechuga... Que le metieron al rancho a Nela, pilas pues, pirobos. Mentira, no, eso está tenaz, que eso se llama especulación. Es que me parece abusivo en esta época. Es que eso está muy heavy. Esa gente está tenaz. Igual saben quién va a ir a Caru ya, nadie. Mi amor, ¿me puedes traer los pañuelitos? Venga, entonces yo les voy a contar una historia súper difícil y es que yo vivo con alergia, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, tener alergia en estos momentos es muy difícil porque... Porque los clínex están subiendo de precio. Aunque yo sé, gracias, aunque yo sé que se supone que la congestión nasal no es uno de los síntomas predominantes del coronavirus, pues igual mucho tiempo estoy pensando que tengo coronavirus, entonces no se siente bien. ¿Tú pensabas que tenías coronavirus antes de que saliera, existiera el coronavirus? Yo tuiteé en diciembre que yo tenía mucho miedo de que me diera la gripa que estábamos allá. Y entonces, pues, ahorita la vida es así, que una cosa que me parece muy importante para esa gente que está sacando esa información del coronavirus es como, de verdad, sean más concretos con lo de los síntomas. Estamos, es una reguero de síntomas ahí, básicamente. O sea, uno les da una cosa al otro. No, 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 son muy difíciles, uno está todo el tiempo estresado, que si me dolió la cabeza, que si no me dolió la cabeza. ¿Cómo tienes que mediar ansiedad? Está difícil la situación, pero sí nos ayudaría un poquito. Se supone que es que uno tiene que tener mucha fiebre y tos seca. No siempre da fiebre. Hay gente que ha estado hospitalizada y no le ha dado fiebre. Sí, entonces, como pueden ver, Marianela está, pues, ella está ansiosa. Ella está lidiando con unos difíciles niveles de ansiedad. Al igual que yo, que en este momento me duele la garganta y yo nunca, yo casi no, a mí me da alergia, pero no me da tos. Ah, miren, ¿quién tiene tos seca ahorita? Yo no tienes tos seca. Nela, yo he tosido, yo antes no tosía nunca y ahora yo sí he tosido. ¿No has tosido nunca? Sí, yo sí he tosido, es súper difícil. Bueno, vamos a hacer, vamos a responder las preguntas. ¿Qué por qué, Nela? Mira que por qué me regañas cada vez que explico algo. No estoy regañándote cuando explicas algo, estoy diciendo que no tienes tos seca. ¿Tú eres médica? No, pero te oigo y vivo contigo. Bueno. Yo he tenido tos seca. Que hay gente que tiene mucha flema y mocos, dicen que la flema no llega, es como tos seca, flema al final no se me cae todo aparentemente. Sí, por eso tú te haces tres. Es horrible, amigos. ¿Qué estamos haciendo reír a una persona? Yo me, perdón, los que están entrando a este live, esto es un live, esto se llama manejo de ansiedad en vivo. Esto es un en vivo de manejo de ansiedad. Y no somos nosotras las que les estamos enseñando de manejo de ansiedad, estamos haciendo este en vivo para manejar la ansiedad. ¿Por qué? Porque ya hemos meditado, ya tenemos aquí vela prendida, ya tenemos el, ¿cómo se llama esa cosa que compré? El difusor, ya tenemos todo, ya caminamos por la terraza y esta vaina es pues heavy, mijos. Entonces, estamos acá a ver. Todos nos apajoneamos cuando dijimos mes y medio, fue como... Mira, Marianela te está mandando besos. Marianela. ¿Qué, Nela, qué haceres hago yo en la casa? ¿No vieron lo que puse, la foto del meme que puse yo el otro día? No. ¿Se las puedo buscar? ¿Que juguemos cartas? No, mija, ya hemos jugado cartas, ya. No, no sé, acá hay monopolio, pero ya hemos jugado... Tenemos que jugar monopolio. ¿Quieren que le... no, mentira, no. ¿Qué? Yo iba a decir que él les iba a leer las cartas, pero yo creo que mejor no. Un amigo epidemiólogo acaba de hacer una proyección y para el próximo 30 de abril estaremos en pico máximo. Muchas gracias. Oye, están diciendo que soy una gobernada, no sé qué significa eso, pero... ¿Cómo así? Creo que... creo que lo que están intentando decir es que tú me gobiernas. Ya quisiera yo. Ellos no saben que tú eres acuario y yo leo. Pero mi Leo se... ¿Se qué? Se desmanece al lado del acuario. ¿Cómo así? ¿Cómo que cómo es? ¿Por qué estás hablando así? ¿Qué te pasa? No, es que no entendí. ¿Cómo así? Pues sí, que tú vas a abrir mucho más fuerte que mi Leo. O sea, que tú eres la gobernada. Sí. Ganamos. Pero hagan preguntas chéveres. O sea, le estás diciendo que están haciendo preguntas chingas. No, es que no están preguntando nada, solo se están riendo. Pero tampoco somos tan graciosas. Yo sé. Yo no... Esto es muy aburrido. Que... Que si el tarot tiene ediciones diferentes. No, la única diferencia es tal vez en España. En España las cartas son diferentes. Pues porque hay... En España no... Personas diferentes. Sí, hay personas diferentes. Hay una carta de Rosalía. Que ya quisiera yo tener. También nadie me ha mandado mi propio libro. En México, aquí vienen con una cajita. Y en México no, ¿no? Sí, en Colombia vienen en caja. En México no vienen en caja. Y en España sí vienen en caja también. Que si me bañé hoy. Sí, sí me bañé hoy. Nos hemos bañado todos los días porque... Es un requerimiento de la gobernación de esta casa. Sí, en la gobernación de esta casa hay un protocolo muy estricto. Muy estricto de desinfección. Y eso incluye bañarse todos los días porque uno nunca sabe. El otro día leí que el coronavirus dura tres horas en el aire. El aire que no sé. Entonces me estresé. Y entonces aquí todo el mundo se tiene que bañar. Que porque no me han visto con el pelo cogido, no sé. Yo me cojo un montón el pelo. Sí. Eso también es obligación de la gobernación de esta casa. Que nos da miedo que se nos termine primero. Yo no me siento como preocupada por el desabastecimiento. Yo siento que... Yo creo que eso es lo que menos debería preocuparnos. La gente está... Hay que recordar que los supermercados, las farmacias, todo eso va a seguir abierto y lo van a seguir abasteciendo. Entonces no hay que volver... O sea, se desabastece si nos volvemos locos y empezamos a comprar como loquitos y no dejamos que haya para todos. Van a seguir abiertos. Hay protocolo para que sigan abasteciendo. Esto es coño madre. Perdón. Perdón. Tengo que atender una situación. Loco, tú estás bañando la casa. ¿Te parece bien? En huelga. ¿Te parece bien? No. No. Más precisamente Carmen. Carmen es la que está haciendo daños. Porque Carmen... Ustedes ven a Carmen ahí toda tranquilita, pero Carmen no es tranquilita. Llevamos ocho días porque estuvimos haciendo aislamiento voluntario antes de que fuera obligatorio. Desde que dijeron que había el primer caso. No, tampoco. ¿Sí? Ah, no. No, no, no. Pero sí, o sea, bueno, yo tengo asma y uno de los efectos secundarios de mi tratamiento para la ansiedad es que tengo las defensas bajitas. Entonces, a mí personalmente me da mucho miedo. Entonces, no, no, pues no quiero pasarla mal. Y pues también como, pues no sé, nos pareció como lo responsable. Nos pareció como lo responsable. Mucho, obviamente, el aislamiento bolso es como concurridos, pero sí ya ya va. Y vamos bien, vamos muy bien. Muy bien, muy bien. Entre más uno dice muy bien, uno más sigue con veces. El poder de la palabra. El poder de la palabra, el poder de la obra. Estoy enseñando. Ya. ¿Por qué el filtro quiere coger la cara de Nela y no la mía? Que quién de las dos sale por las cosas del mercado. Sí, yo creo que Nela. A mí yo creo que me da un poquito más de ansiedad. Tocar cosas. Como que no quisiera tocar. Pero igual el mercado que hicimos grande, lo hicimos antes de encerrarnos y lo hicimos juntas. Sí, lo hicimos, fuimos juntas a hacer. El mercado de asesimiento grande, lo hicimos, que igual no fue tan grande. Fue simplemente como para estar en la casa 15 días o 20 días. Lo hicimos juntas antes de que hicieran el simulacro obligatorio, ¿no? ¿Cuál es nuestra rutina del día a día en la cuarentena? Nosotras no hemos hecho una rutina y por eso es que estamos como esas fotos de Kim Kardashian que está mirando para el techo. Y es como que hora uno llora, hora dos. A veces siento que es muy bien no hacer y otras veces siento que sí lo necesitan. No, nosotras necesitamos hacernos una organización de una rutina acá porque si no nos vamos a fritar. O sea, mal, mal. Igual una cosa que me parece muy importante decirles es como no hagan como si esto fuera la vida normal, ¿no? Como que hay un montón de presión o A, porque produzcan cosas maravillosas, como que aprovechen y escriban un libro. Aprovechen y es como no. O sea, estamos en una pandemia, no necesariamente. O yo, por ejemplo, no me siento como ¡Uuuh! ¡Qué chévere! ¡Quiero escribir! No, yo estoy asustada. Esto está heavy. Esto nunca ha pasado. Yo tengo susto, marica. Yo tengo mucho susto. Yo no puedo ni leer. Y es normal. O sea, es normal. Sí, pues solo leo noticias porque estoy cagada. Entonces, es normal. No intenten volver locamente a la normalidad porque nada, esto es normal. Entonces, está bien sentirse muy raro, está bien que las rutinas no funcionen. Lo que sí es muy importante es como oírse, mirarse, observarse a ustedes mismos y mirar como qué cosas les funcionan para... de autocuidado. Entonces, en ese caso, a mí me ha servido mucho meditar. Les recomiendo Headspace. Tienen unas meditaciones gratuitas para estos momentos de crisis. Sí, es muy normal que en estos momentos estén queriendo ver muchas noticias pues porque cambia mucho la situación en cada momento. Entonces, es muy normal que ante una situación tan novedosa... Espérense, ya. Perdón. Ante una situación tan novedosa, el sistema nervioso y la cabeza lo que está intentando hacer todo el tiempo es como reajustarse a ver ustedes cómo responden. Entonces, a intentar recolectar información para ver cómo responder ante la crisis. Por eso es que estamos en constante búsqueda de noticias. Y yo les diría, tampoco se castiguen. Tampoco sean como, juez puta, no más noticias. O sea, obviamente ustedes mismos sienten que eso los cansa. Obviamente ustedes mismos sienten que eso satura. Pero no se castiguen. O sea, si sienten como, puta, otra vez voy a ver las noticias. En vez de castigarse ustedes mismos, paren un segundo y digan como, ok, ¿por qué quiero saber de nuevo? Eso los hace conectarse con ustedes y con qué es lo que ustedes están sintiendo. En vez de simplemente como con la montaña de información que estamos recibiendo. Y también sería buena idea si hacen como, si restringen, como de tal hora a tal hora, pues, marica, voy a intentar leer. Y si no puedes leer, pues, dibuja o haz cualquier otra cosa. Garabatea, literal. Además, no tienen que ser como una obra maestra. Haz garabatos en una obra. Pero de una hora, no sé, de siete a nueve, lo que sea, traten de desconectarse. Pues, eso funciona, ¿no? Yo es que trato, no, prefiero ver cosas generales. Y tú me cuentas todo, así que... Me están diciendo que estoy grosera. Que soy grosera. Porque el filtro, no quiero que te coja. Ya, gracias. Tú no necesitas filtro. Tienes el número Fibonacci en la cara. Necesitas filtro. Gracias. Después de esta pandemia, créeme que no. No sería mejor que igual no habláramos... Sí, es buena idea. No hablemos del coronavirus. Me parece una gran idea que hablemos de cualquier otra cosa menos de eso. ¿De qué más? ¿Le podemos decir Voldemort? No. ¿Qué? ¿Por qué no cuentas? La gente aparentemente está muy interesada en saber que cómo nos conocimos. Pero eso ya lo hemos contado muchas veces. No. Bueno, pero es el podcast de Erika de la Vega. Ah, sí. Es muy bueno. Y está el de Amalia y está el de Minko. Y las dos lo contamos, así que... Pero pues cuéntales. Cuéntales. No, cuéntales tú. No, cuéntales tú. Cuéntales tú. Siempre he hecho yo el cuento, nunca lo cuentas tú. Pero es que tú lo cuentas más chévere. No. Quiero que lo cuéntales tú. Que nos conocimos... Joder. Nos conocimos... Nosotras ya nos conocíamos. Como que teníamos amigos en común. Y a mí me... Yo la... A mí me parecía pues que era muy guapa. Pero que era muy antipática. Y era como que esa vieja... Se jura a la verga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y... Y nada. Y ella... Sí era... Me pareció pues como que... Antipática y ya. Y... Estaba igual en el... Y esa relación se acabó. Estaba... Soltera. Y... Eh... Un día... Nos cruzamos en la calle. Y no nos saludamos así. No. ¿Cierto? Nos cruzamos en la calle. Y estábamos solteras las dos. Y fue como que... Oh... Yo pensé como que... Ella es muy guapa. Y... Pero ya había pasado lo de... No, no había pasado. Sí. Que no, Nela. Que no. Ay... El filtro lo quiero yo. Borra tu cara. Ya. Y entonces... La verdad... La verdad es que... Bueno. La verdad es que... Todo pasó gracias a... Uno siempre cambia la muerte de tu vida... De su vida por otro amor o por otra vida. Porque... Yo... Ya. Como que... Eh... Amiga en común que queremos mucho. Que se llama Natalia Reyes. ¿Qué me refieres a Nela? Al libro... Diciéndole... Y tagué a Nela. Mira, este es el libro... Del que te hablé. Y Nela... Así, ya lo tengo. Y yo como... Oh, está entusada. Y entonces ahí comencé a seguirla. Y nada. Pues obviamente me llamaba la atención. Me parecía muy guapa. Me empezó a poner emojis. Y espérate. Ya. Yo estoy contando esta historia de Mariana. Entonces yo la voy a terminar de contar. Entonces yo... Que con toda la humildad del caso. Soy una genia en la neurolingüística. Y anoten este dato. Que es un dato gratuito. Lo que comencé a hacer. Fue que le daba like en las fotos. Obvio. Pero le dejaba los emojis más random. O sea... El emoji... O sea, emoji ensalada. Ni siquiera. Ni siquiera. Más random. Como... ¿Qué mierdas es esto? Pero... Al crearle esa... Se iba a quedar pensando. Lo cual funcionó. Gracias. Entonces... O sea... Iba a estar... Esto en marketing se llama top of mind. Entonces... Le puse estrategias de marketing. Y después... Y así pasó como un tiempo. Yo igual sentía que no estaba lista como para salir con otras personas. Y estaba como muy en mis discursos muy del libro. Como el amor es una mierda. Yo no me voy a volver a enamorar. El amor no existe. Bueno... Todas esas cosas. Hasta que un día dije como... Ay, qué huevuputas. Pero le voy a escribir. Y le mandé un... Como que... Hola. En vez de seguir dándote like. Me ocurrió escribirte. Mentiria. Eso no es una mentiria. Obvio sí. No. Tomar café es tomar algo. Llegamos a tomar algo. A un bar. Eh, pero... Una cerveza. No. Y luego vino la segunda mentira. Me dice... ¿Dónde estás? ¿Ya llegaste? Ya llegué. Y yo como... Mentira. Porque yo estoy aquí. Tú no has llegado. Ah, no. Bueno. Voy a entrar. Es como... Ay, pero ya estaba llegando. Y luego pediste un agua con gas. Sí. Porque no tomo. Está muy bien. Yo no tomo. Soy abstemia. Nunca he tomado. Y... Y de hecho eso es difícil. Eso me hace pensar en algo. Y es que... Vivimos en una sociedad donde no tomar es súper horrible. No. A mí me pareció maravilloso. No. Sí. Yo sé. Pero la gente no entiende cómo uno con agua con gas puede ir por la vida. Siendo feliz. Yo rumbeo y... Con agua con gas. No para nada. Y aguanta más que yo. Sí. Pues también es más joven. Pero... Sí. Bastante más joven. Ahí te voy. ¿Me estás diciendo vieja? No, me estoy diciendo joven amigo. Ay, qué tal. Y ya... Y ya... Voy a traer agua. Y ya... Y después enamoro de mí y ya. Sí. No me dejes de aquí que no veo... Sin gafas. ¿Quién pidió ser novia a quién? ¿Quién? Ah, tú. Y yo te dije... Mi mamá no. ¿No? Sí. Sí, yo le pedí el cuadro a Nela, pero Nela estaba... Creo que ella había tomado unos tragos, pero como yo... Precisamente como yo no tomo, yo no sé cuándo la gente está borracha. Entonces ella me respondió ahí como una incoherencia. Y yo me puse triste. Es verdad. Y yo me puse triste y ella se quedó dormida. Y yo fue como que... Oh, no. Pero bueno. Y al otro día se despertó y me dijo como... Oye, ayer tú me dijiste que fuéramos novia. Y yo como... Sí. Y es como... Y ya. Así fue. Es verdad. Pero bueno. Pero fuiste tú. Sí, fui yo. Que acá dicen que llamemos a alguien. No sé cómo llamar a alguien. Mira, acá nos están haciendo preguntas. ¿Cómo así? Ay. Carmen. Y como aquí, ¿no? ¿No ves la solicitud? Ay, sí. Que cuente la historia de Proyecto 1. Esa historia es buenísima. Y es que después de que salimos la primera vez, yo era como que no. Yo estoy... Pues me gusta mucho. Perdón. Mi amor. Perdón. ¿Carmen? Me perdonó. Sí, obvio. Pero, ¿qué hago? Gracias. Cuando a mí me gustaba mucho, yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno como que está buscando como señales. Entonces, yo oía canciones de Proyecto 1 y comencé a oír que al final de todas las canciones de Proyecto 1 gritaban Nela. Y yo sentí que eso era una señal, porque sin todas las canciones de Proyecto 1... Ah, bueno. Primero fue como en una primera canción gritaban Nela y yo dije, me estoy enloqueciendo ya. O sea, ¿qué pasa? ¿De verdad me frité? ¿Qué necesidad? No. Entonces, oí como todas las canciones de Proyecto 1 seguidas y todas gritan Nela. Acto seguido llamé a mi mejor amiga y le dije, ¡Mareca! Una señal de Dios del... y pues... Y ya. Pero sí, todas las canciones de Proyecto 1 gritan Nela. Porque Nela salió con el man de Proyecto 1. No impensas. Y puedes darle aquí las dos caritas. Te dice quién te ha pedido solicitud. Sale. No entiendo nada. Es que yo no hago live. Entonces, no sé cómo funciona. Que Ita dice que va a escuchar todo Proyecto 1. Amiga, te lo juro que es verdad. Y ahora les acabo de hacer programación neurolingüística porque cada vez que oigan Proyecto 1 van a acordarse de esta historia. Pero si me pones para ver a mí, te voy a quitar el filtro. Entonces, ver. ¿Qué pasa, Carmen? Carmen está haciendo allá su motín. Creo que no tienen más preguntas. ¿Qué más quieren saber? Que parece que yo no me peino. Amigo, cuando uno tiene pelo crespo, uno no se puede peinar. O sea, uno... Y en época... Uno se echa, uno se echa como así, además. Esto es tener pera... O sea... Ya quisieran ya. Mijo, esto es un día de pelo espectacular. ¿Por qué creen que estoy haciendo este live? Porque tengo el pelo lindo. ¿Vos crees que yo hiciera este live si tuviera el pelo feo? No, mijito. Lo que pasa es que el pelo es así. Uno se echa esa crema para crespo y sale a la calle. Y bueno, sale a la calle y no. No, no, no. Y sale a la sala y desea lo mejor. O sea, a veces sí, a veces no. ¿Por qué quieres tener un filtro que diga baby en tu cachete? Nela, solo quiero un filtro que me quite las ojeras del coronavirus. Tú no tienes coronavirus. Cáncelalo. No, no que lo tengas de la pandemia mundial. Cuarentena, cuarentena. ¿Qué si nos pintaríamos el pelo? Bueno, yo evidentemente no nací mona. No, a mí ya me lo han pintado muchos colores. Yo no nací mona. Pues yo creo que va a... Eso es una sorpresa, una revelación para el mundo. Pero sí, no. No nací mona. Entonces está pintado, ya está. ¿Qué eres el amor de la vida de una gente acá, Marianela? Ah, carajo. Yo lidio con estas situaciones. Estamos bastante bien equipadas para estas situaciones. Normal, cosas que pasan. Oh, no. ¿Qué pasó? Hay una gente diciendo... Hay un poquito de miedo, bueno. ¿Qué pasó? Que no te toques los ojos, Marianela. Ay, yo sé, pero me pica mucho. ¿Qué si tenés tatuajes? No, pero acá me preguntás chéveses. Pero pues... Aquí ven una de varios. Es porque no tenemos máquina. Ah, si no te raparías. Tú eres demasiado anidosa como para raparte. Pues no sé, igual es... ¿Tú lo sabes? ¿O no? Acá está. Avisambra está diciendo que ni se le ocurra. No se me ocurra. Yo sé que... Ya es coñeto, tranquila. Yo sé que la mitad de... O sea, yo soy solo pelo. Entonces yo sé que no... No inventes. No me lo puedo... No es verdad. Crimson es lo peor. Dice que tengo mi máquina a dos cuadras. Juan David, te estás buscando... Estás... Gediondo a coñazo. Ah, me gusta cuando dices gediondo a coñazo. Hueles a coñazo desde aquí. ¿Qué me rape la ceja? No, tampoco, pues. O sea, si me... No, quedo muy malandra. Pero, pero, ¿qué neces... Pero, ¿qué son esos impulsos? Luego van a tener que pasar tres meses viéndose al espejo así. ¿Quién se quiere? Que la gente no entiende que es gediondo a coñazos. Que huelen a coñazos. Que si quieres jugar, yo nunca he... Pero, ¿y tú no tomas? Pues tomamos agüita. Solo sirve así. ¿Te traigo una cerveza y yo tomo agua? No sirve así. Ay, mi amor, pues es que soy abstemia. La gente puede ser abstemia. No, yo sé que sí. Por eso. Entonces, ¿te traigo tu cerveza? Bueno. Pero, ¿quién te dijo que sí? Ay, pues, mi hija está manejando la madera. Es que no sé si quiero tomar. No, de ahí no. ¿Desde dónde? De la... ¿Quieres destra? No, ¿quieres agua? ¿Qué si yo nunca he sido infiel? Cosa de la que no me siento orgullosa. No, pues nadie. Yo nunca he besado a un chico. Nunca he hecho trampa de un examen. Nunca he elegido el mensaje de mi pareja sin permiso. Cosa de la cual tampoco me siento orgullosa. Sí, pero... Nela se quedó dormida. ¿Dormida? Nela se quedó dormida. Al principio, esta historia es muy buena. Sobre mí. Entonces, yo quería era chismos. O sea, ¿qué había dicho nuestra? No, que yo quería chisme. Entonces, no. Y además no era pelea ni nada. Ay, mi amor. No, no metas. Y de repente, y de repente, abro los ojos. Yo dormía. O sea, Nela, y yo al lado de la cama, así, con el celular. Y yo... ¿Qué estás haciendo? Upsi. No, no. Es que... No recuerdo ni qué me dijiste. No, pero es que igual como no era nada malo. O sea, no... No, pues no me siento orgullosa. Pero, ¿sabes? No, estaba como... O sea, estaba abriguando un chisme. Algo así. ¿He dejado morir una planta? Pues yo trato de que no se muera. No, pero a mí sí se me ha muerto. Pobrecitos. Yo me siento súper mal. ¿Yo nunca he robado algo de mi pareja? No, ¿por qué? No. No. Yo nunca he... Discutido con mi gato. Pero van a que me voy a emborrachar. Yo nunca... Es que escribe mucho, muy rápido. ¿Echo, patrón? No, pues espérate, a ver. Yo nunca cometo errores ortográficos. Yo sí lo lamento. No me siento orgullosa de ellos. Me siento muy mala. Yo nunca he traicionado a la otra viendo un capítulo de una serie. ¿Qué? Como que cuando uno dice... Cuando estamos viendo una serie juntas y... ¿Usted lo has hecho así que bebe full? Marica, ¿con cuál serie? ¿Bebe full? ¿Con cuál serie? Con todas. Bebe. Ay, Nela. Bebe. Marica, ¿por qué vos te quedas dormida? Bebe. A las siete de la noche te dormís. Entonces, ayer a las dos de la mañana y seguíamos aquí en la sala. Porque ¿quién duerme con esta pandemia, mija? Que yo nunca he pensado en terminarle a mi pareja. ¿Pero a mi pareja actual? Ah, sí. Pues a las otras parejas, sí. Yo nunca me he metido con una amiga de ella, ¿no? Ah, perdón, no. No, no, no. Es no, es no. ¿Qué? Baja. Yo nunca he comido la comida de la otra sin que se dé cuenta. Tú siempre lo mismo. Es que comemos lo mismo. O diferente. ¿Qué pasó, Alita? ¿De qué te estás riendo? Sí, Alejandra está riéndose. Perdón, si esto es terriblemente aburrido, ¿no? O sea, lo lamentamos. Pero se está cagando en esa pregunta, ¿eh? Ténganos en buena estima después de esta lobada, ¿no? ¿Qué pasó? Todo el mundo está cagando en la risa en la risa. Es que, mi amor, yo creo que eso llega en delay. Sí. Me pica mucho el ojo. ¿Te puedes tapar la cara para qué? Gracias. ¿Por qué? ¿Yo nunca he sido tóxica? No, pues sí. En el pasado yo creo que yo sí fui. Me encanta que ahora... Muchos matices. No, además esa palabra... Visita sin avisar. No, yo siempre aviso. O sea, ¿como aquí a la casa o no? No, yo siempre aviso. Nos reímos porque Amalia se confundió con lo de la amiga, es verdad. A la Nela no le da nada de risa. Sí, eso me da risa. ¿Y el cual tira? ¿Qué? Yo nunca me quiero casar si nos queremos casar. Sí. No. Espérate. Yo nunca me he querido casar. Tienes que tomar si es así. Si no es así, no tomas. La pregunta es, yo nunca me he querido casar. Ah. Y si te quieres casar. ¿No? Perdón. Ay. Eso... Yo nunca he dejado a alguien plantado. Amiga, tome. Sí. Tan santa María Nelly. Pues es verdad. Yo nunca me he orinado en una playa. Sí. Pues en el mar, sí. Esto no es bueno con cerveza. Va a quedar con la barriga inflada. ¿Te traigo algo? No. Yo nunca he tenido seños sexuales con las de Dearborn. Ay, amiga, pues obvio. Hello, por favor. O sea, Beth Porter, la amo. De la no eso. Yo nunca... No sé qué están diciendo. Yo nunca he hecho el amor en el ascensor. No. Yo nunca tenía ansiedad. No se vale. No se vale. Yo nunca he querido los dulces de mi pareja. ¿Cómo que los dulces? Es que nosotros compartimos toda la comida. O sea, eso no vale. O sea, no es como que Nela tenga un cajón de comida y yo tenga otro cajón de comida. Es como la comida es comunal. Más bien hay cosas que Nela. No sean así con Ander. Ander es tenazo. No lo siento, Crimson. Bueno, nos queda un minuto treinta y tres segundos para irnos. Me están más ansiedad que el coronavirus. Qué estrés. ¿Cómo aman a Ander? Es insufrible. No cuenta nada. Es como que marica. Qué estrés. Él y el otro son insufribles. Necesitan, esa gente necesita saber que son una buena relación. ¿Pero qué? Sí, Ana. Díganos qué es lo más loco que han hecho antes de irse. ¿Qué es lo más loco que hemos hecho como en la vida? ¿Como nosotras juntas? ¿Qué? No, ya se va a acabar el tiempo. Ay, qué. 59 segundos. Ay, no, qué estrés. ¿Qué es lo más loco? Alita, no entiendo la pregunta. ¿Qué es lo más loco que yo he hecho? ¿Qué es lo más loco que yo he hecho? Nela, rápido, rápido. Tú no sé yo lanzarme para caídas, pero el curso entero. No, jamás me lanzaría para caídas. Lo más loco que yo he hecho. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué es lo más loco que yo he hecho? En la vida separadas. Dios mío, tengo 30 segundos. Avísame, deja de burlarte, respeta, que eres muy... ¿Qué es lo más loco que yo he hecho? Para, no sé, escribir un libro en un mes. Sí, escribir un libro en un mes. 20, 19. Los queremos mucho. Cuídense. Gracias por venir a esto. Cuídense. Cuídense, lávense las manos, mediten. Cuídense. Llamen a sus mamás. Cuídense física y mentalmente. Sí, sobre todo mentalmente. Para no volverse locas con mucho. Los amamos mucho. Dos, dos, dos. Va, seis. Cuídense física y mentalmente. Cuídense física y mentalmente. Cuídense física y mentalmente. Cuídense física y mentalmente. Gracias.